...de la carrera de gobierno y relaciones internacionales de la UAD. Hola Juan, ¿cómo estás? Nico Yacob, buenas noches. Hola Nicolás, ¿cómo estás vos? Un saludo para vos y tu audiencia. Bien, muy bien, muchas gracias. Y acá empezando a posicionarnos respecto de lo internacional, el aspecto exterior, si se quiere, del gran desafío que va a tener que enfrentar el gobierno de Mauricio Macri. Y para empezar, me parece que la pregunta primerísima es sobre la nueva canciller o la canciller designada. ¿Qué me puedes decir de ella? Así es. Bueno, en primer lugar que ha sido una persona que tiene un alto reconocimiento en el mundo y una decisión sumamente acertada de la nueva administración. Venimos de años de una política exterior, no vamos a decir mala, vamos a decir pobre, digamos, sin una visión estratégica y acaba de elegir Macri a una persona que necesita, que es una persona que conoce los resortes del poder mundial. Y al conocer los resortes del poder mundial aumentan muchísimo las chances que cuando haya que levantar un teléfono de presidente a presidente, haya que tener una conversación rápida, esa conversación se logre. Claro. Juan Marcos Ortega te habla. O sea, vos decís de la política de estos años ha sido pobre. Mi pregunta va a... ¿Qué implica que haya sido pobre? ¿Cómo se nota? A ver, la Argentina sigue participando en la ONU, sigue votando. ¿Qué implica decir que la Argentina salió del mundo? ¿Qué implica decir que tuvo una política exterior muy pobre? Esa es una muy buena pregunta. Mirá, por lo general, lo que se suele decir es que Argentina salió del mundo, ¿no? Que es algo que vos señalaste recién muy bien. En realidad eso es falso. Digamos, la Argentina no se sale del mundo por una razón ideográfica, pero también por una lógica política, digamos. Argentina está incerta en el mundo. La pregunta es qué tan incerta está, ¿no? Una forma de evaluar eso es cuántos líderes de peso en el sistema internacional te han invitado a participar a vos de foros, ¿sí? Y yo estoy hablando de G20, que es una herencia de 1996. Juan, no sé si entiendo eso. ¿Está incerta en el mundo? Porque lo que querés decir es que con este mundo globalizado, interconectado, no hay sino posibilidad de estar incerto. Claro, a menos que seas Corea del Norte. Claro, ok, perfecto. Exactamente, ¿entiendes? Entonces, es muy común, se ha vuelto algo muy común y que está mal decirlo, no, Argentina está aislada. Eso es falso. Argentina no está aislada. De hecho, la muestra más clara es que vos firmaste acuerdos a nivel internacional con China, con Rusia, y eso no es muestra de aislamiento. Ahora, la pregunta es, ¿en qué te hicieron crecer tu poder internacional esos acuerdos? ¿Cuánto peso vos ganaste? Entonces, ahí viene el comentario interesante y en donde uno puede decir que la política exterior argentina tiene una performance bastante pobre. El primer dato es ese, digamos. Argentina está incerta en el mundo. Uno, mal incerta. Dos, ¿cuánto hemos ganado en términos de comercio exterior? ¿Cuánto es el peso, o sea, el peso relativo del país en los grandes temas de asuntos mundiales? En temas de terrorismo, por ejemplo. ¿Qué peso tenemos? Que antes lo teníamos. ¿Cuánto nos escuchan o no en el G20, digamos? Porque el gran éxito que nos presenta, por ejemplo, en el caso de negociaciones internacionales de deuda, se logró en la Asamblea General, pero no en los foros donde se toman las decisiones en términos de economía internacional. Entonces, fíjate vos que eso es interesante. Después, ¿cuántos aliados de peso vos tenés? ¿China es un aliado de peso o es un prestamista de largo plazo? ¿No? Esa es la discusión. ¿China es un inversor o un prestamista? Sí. ¿Rusia? Además, Juan, con semejante, yo te diría que son inversores especulativos, especuladores. Por ejemplo. Pero además, con semejante disparidad de poder, Juan, aliado es como una palabra medio fuerte, digo. No, justamente. Entonces, si vos entras en relaciones asimétricas, tenés una dinámica problemática. Claro. Digamos, en este mundo multipolar, Argentina tiene que sumar, ¿no? Tiene que sumar a China, tiene que sumar a Rusia, pero no puede dejar afuera al 50% del PBI del mundo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, es un esquema interesante. Lo otro que yo te decía, una pregunta típica para evaluar la política exterior del país. ¿Cuántas visitas, o sea, cuántos de los grandes países del sistema internacional que han invitado a vos a visitar su capital? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas visitas de peso hemos tenido? Fíjate que una cuestión interesante es que los líderes de Europa y los líderes occidentes bajaban a América Latina y estuvieron muy activos con América Latina. Sí. Y, sin embargo, esquivaban a la Argentina. Ajá. Eso es un dato. Entonces, en esos pequeños datos que parecen imperceptibles, y que, claro, para el gran público, a diferencia de la economía, para el gran público, digamos, no tiene un efecto inmediato, en política exterior lo que es importante es el efecto acumulativo. Entonces, en el tema del efecto acumulativo vos tenés esa percepción de estamos aislados. De hecho, Juan, no recuerdo que Cristina haya sido recibida, o sea, ir ella, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña Mahoma... Tuvo un par cuando fue a Francia a visitar el Papa. Bueno, claro, pero siempre son ocasionales o en el marco de giras que te dan cinco minutos en el salón del hotel donde se hace la convención. Entonces, los dos países de peso, Rusia y China, ¿sí? Ella estuvo en China, se la trató excelentemente bien porque, ciertamente, China es un jugador global y ¿qué va a aprovechar? Va a aprovechar las oportunidades que se le presentan en la elección internacional. La Argentina es mucho más, por tradición, por peso y por tradición, diplomacia. La Argentina siempre ha planteado un esquema de política multilateral, ¿sí? Y eso se ha visto limitado en este último tiempo. Entonces, hemos entrado a jugar un juego geopolítico que por peso, como país, como peso de poder, ¿no? Porque fíjate que esa palabra no se fue del vocabulario internacional, no se excede. Entonces, me parece sumamente positivo la elección del canciller. Porque la elección del canciller, realmente, ¿qué demuestra? Demuestra que volvemos a los órganos multilaterales en lógicas constructivas. Elegimos a una mujer que conoce muy bien de los problemas de seguridad a nivel internacional. Y donde nosotros podemos contribuir, nosotros nos hemos ido saliendo de las misiones de paso, ¿sí? Ahora, ojalá, volvamos a tener una actitud cooperativa en ese aspecto. A el juego de los organismos multilaterales, ¿sí? Y a defender nuestros intereses nacionales donde mejor nos ha ido, que es en el espacio multilateral. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una relación equilibrada con todos los grandes poderes. Entonces, esa es una decisión que, si hay que ponerle un tilde verde, habría que ponérselo. Además, se dice, tiene no solo conocimientos, sino también contactos, es decir, agenda. Exactamente, exactamente. En ese sentido, hay que destacar que el presidente, que es lo que ha decidido hacer, ha decidido tener una persona que maneje agenda. Pero además, tiene otra característica que tiene un impacto doméstico importante. La ONU es una gran burocracia con recursos limitados, como es la Cancillería ahora, la Cancillería futura, por lógicas propias al Estado argentino, por los recursos que hay en el Estado argentino, es una burocracia grande que va a haber que pensarla con recursos limitados. Creo que esa mujer, que además es ingeniera y que además proviene del ámbito de las relaciones empresariales, puede llegar a ser una gran contribución a la reprofesionalización de la Cancillería. Qué interesante. ¿Qué pasa si vamos, juguemos, Juana, a ir agarrando algunos de los gestos o de cosas que han pasado para tratar de imaginar para dónde viene la política exterior del gobierno de Macri, no? ¿Qué es lo que dijo respecto de, o qué significa lo que dijo respecto de la cláusula democrática del Mercosur? Significa volver a las mejores tradiciones de la República Argentina. La verdad que, primero, si uno mira lo que ha sucedido en Venezuela, en este último, lo que sucedió ayer en Venezuela, sin ir más lejos, es trágico. Digamos, lo que caracterizó a la UNASUR en este último tiempo fue un silencio contrario al espíritu democrático que tenemos todas nuestras naciones. Y en ese proceso inverso, en el cual nosotros, fíjate, teníamos como gran aliado y defensor nuestro, y también prestamista nuestro a Venezuela, eso llegó a la hora de cortar, de decir, realmente vamos a tener una discusión de derechos humanos que refleje lo interno y lo externo, ciertamente hay que poner en juego la Carta Democrática. Por otro lado, y que no es un dato menor tampoco, es el hecho de que ese liderazgo que le corresponde por peso específico a Brasil, Brasil no lo asumió por la propia crisis política que está viviendo en este momento Dilma Rousseff. De hecho le está significando un cierto costo a Dilma, ¿no? Y sí, exactamente. Pero nosotros no tenemos por qué pagar ese costo, y es un aire nuevo. Digamos, realmente, si hay algo que nos ha permitido la globalización es escuchar, ver, conocer y saber de estas tragedias, ¿no? Entonces, más allá de las teorías conspirativas que seguramente van a emerger en las próximas horas, que fueron los propios opositores y demás, que ya también nos hemos acostumbrado a eso, hay que decir algo acerca del sistema político, porque son las mismas instituciones que nos van a tener que defender a nosotros si es que el proceso democrático en la Argentina se desviva. Te trunca, es cierto. Ayudame con esto porque no sé si es un gesto que podemos atribuirle a Macri o es un gesto que nace en el afuera y repercute, y en ese caso, ¿qué cosa significa? Digo, los llamados de Obama y de Cameron, porque por ahí son esos milagros que uno contribuye a que pasen, ¿no? Yo creo que, a ver, si uno mira, lo señalaban los medios, ¿no? En primer lugar, el hecho de que cuando Macri estuvo en las giras, logró generar una buena impresión y creo que mandó el mensaje claro. Lo que nosotros vimos en términos de desde el 2013 en adelante, un poco más tarde en los Estados Unidos, uno tiene que acordarse que en un gesto de suma imprudencia se detuvo un avión norteamericano y el canciller alicateó los, ¿cómo se llaman? Los equipos de seguridad de ese avión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron las naciones? Un poco más viejas, un poco más prudentes, tal vez, y obviamente por sus propias lógicas y por sus propios intereses. Nadie está diciendo acá que estos son buenos. Pusieron en relación, pusieron la relación en un alto, ¿no? Y eso también te demuestra el hecho de que Argentina tiene un rol que jugar en el mundo y por eso, con una nueva administración, rápidamente actores que habían sido marginados en la etapa anterior, como pasó con Estados Unidos, como pasó con Alemania, ahora rápidamente, lógicamente, siguiendo los dictámenes de sus intereses, se preposicionan. Yo creo que en ese aspecto eso es positivo. Y en ese aspecto también es una bocanada de aire nuevo. Empecemos a construir, ¿no? Empecemos a construir. Y digo, construir en política internacional no es destruir lo anterior, ahora nadie está diciendo acá, ahora cortemos todo con los chinos, porque no se puede prácticamente. No, claro. Y tampoco me parece que se le interesa. Algo interesante es esto de poder tener relaciones con los tres países quizá más importantes hoy en día en el mundo, como China, Estados Unidos y Rusia. Y aparte, con China y con Rusia seguramente tenemos mucha relación táctica en términos comerciales, en términos políticos, pero en términos de valores, en términos del etos nacional. Nosotros estamos mucho más cerca de Estados Unidos y Europa. Sí. No podemos negar ese etos nuestro. Bueno, pero de eso ha tratado el kirchnerismo. Republicanismo, ¿no? De eso ha tratado el kirchnerismo, de negar esa fibra nuestra, digamos. Hay un viejo dicho que es, dime con quién ando si te diré quién es, digamos. Los dos regímenes más socios nuestros eran regímenes autocráticos, ¿sí? Y eso es criticable. Ahora, no vamos a dejar, porque Estados Unidos firmó grandes acuerdos con China en contra de la Unión Soviética. No, lo que digo es el equilibrio, la puencia del realista, como bien diría. Sí. Y eso Macri lo está demostrando. ¿Cómo es eso? Jugando el juego de las diplomacias de redes. Ahí me permitís que el comentario del maestro Ciruega. Por favor. Recomiendo leer una autora que se llama Anne-Marie Slotter, ¿sí? Ajá. Que probablemente va a ser una jugadora central, si Hillary Clinton es presidenta. Anne-Marie Slotter es una pensadora que ya ocupó un lugar en el Departamento de Estado, que hay que leerla porque entiendo que la gente que está manejando los equipos de Policía Exterior de Macri la han leído y entienden que la diplomacia es la diplomacia de redes, que es lo que están haciendo ahora. Así que... ¿Y qué cosa significa? Y eso significa trabajar a nivel horizontal y a nivel vertical y apostar a la diplomacia pública. A tener diplomacia entre Estados y a tener diplomacia entre sociedades. A tener diplomacia entre sociedades y Congreso. A tener diplomacia de nicho, ¿no? Por ejemplo, defender los derechos de las mujeres. Ajá. Que eso ha sido una política clave de Hillary Clinton en el Departamento de Estado. Claro. ¿Sí? A trabajar de manera... A hacer avanzar los intereses económicos de la Argentina a través de la sociedad civil, por ejemplo, norteamericana. Claro. A vender inteligentemente... A hacer que los propios norteamericanos sean los que consuman nuestros limones porque entienden que nos están ayudando a nosotros. Lo estoy diciendo así como una pintura muy... Una brocha muy... En un punto somos todos diplomáticos, digamos. Exactamente. En algún punto la imagen del país también vende. Claro. Qué interesante eso. Juan, ¿qué sabés respecto de la agenda de viajes que esté preparando el futuro presidente Macri? O sea, ¿habrá alguno antes de la asunción? Se sabe poco y nada. Nada. Hay mucho rumor. La verdad que ahí no sería muy prudente. Nada confirmado. Pero entiendo que lo primero que va a hacer es ir a Brasil, ¿no? Me parece muy acertada también esa decisión. Sí. Es el país más grande, es nuestro principal socio comercial y es un país con el que tenemos que ajustar muchísimas cosas. Bien. Entender este día de liderazgo compartido, ¿no? Ajá. O sea, defender nuestros intereses de manera articulada, ¿sí? Entonces yo creo que ahí va a haber que hacer... Acuérdense que Brasil estuvo muy cerca de firmar los acuerdos de libre comercio con Europa. Argentina tiene un decir en la Alianza del Pacífico, ya hace unos años escribí en relación a la Alianza del Pacífico y me valió alguna que otra crítica al respecto, pero digamos, el Mercosur tiene que volver a hacer en esencia lo que es la Alianza del Pacífico hoy, ¿no? Y fíjense ustedes que esta lógica de los populismos latinoamericanos de cerrar el espacio latinoamericano ha sido contraproducente al espíritu diplomático de la República Argentina. Argentina. Entiendo que eso también va a cambiar y entiendo que ese es el espíritu de la actual política exterior. Juan... Argentina somos todos, digamos, ¿no? Sí. Juan, Argentina... La patria es el otro. No, eso no. Argentina somos todos en el sentido de que Argentina se inserta dentro de un contexto latinoamericano donde puede liderar. Sí. Pero Argentina ciertamente no es el otro, puede tener sus propios intereses. Sí, claramente. Juan, Argentina hoy en día tiene dos temas que están relacionados con... económicos que están muy relacionados con los temas internacionales que son, por un lado, los fondos buitres, que es la relación con Estados Unidos, el juicio en Estados Unidos, y por el otro lado es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, tiene fallos por la DIJAY. ¿Qué puede hacer la diplomacia? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿O queda en un cuestión... El 31 de diciembre hay que eliminar las DIJAY y los fondos buitres es acatar el fallo? Bueno, dos cosas. Una, no voy a actuar de opinólogo, así que con respecto a las DIJAY te voy a pedir disculpas y te voy a responder que no sé qué se puede hacer en ese campo. Sí, lo que te puedo decir es que tenés un buen indicio en el Congreso norteamericano, porque si vos ves los cinco puntos a tratar, el Congreso mismo norteamericano ha dicho empezar a apoyar la normalización de las relaciones con los holdouts. Entonces me parece que ahora, antes el Congreso norteamericano, si tomaba partido, tomaba partido por los holdouts, ahora el Congreso norteamericano posiblemente juegue de un equilibrador y de un balanceador importante. ¿Por qué? Porque también es el interés de ellos, porque Estados Unidos y Argentina son dos estados-naciones. Y esos actores, es cierto cuando se dice que no tienen bandera, aunque sí tienen cierto respeto a las lógicas de poder internacional. Hoy ganamos, o mejor dicho, el presidente, el presidente emprante, ha ganado un aliado en el Congreso norteamericano, lo cual también es bueno. Con respecto a las DIJAY, entiendo que eso se tiene que normalizar, no sé cuánto tiempo le va a llevar, pero de vuelta, creo que la diplomacia lo que puede hacer es comprarte un poco de tiempo. Justamente es la clave, porque vence el 31 y la idea era pedir una extensión de un tiempo para poder normalizar la situación como corresponde, porque claramente este gobierno no ha hecho nada para tratar de normalizar esa situación. Al contrario. Posiblemente creo que la diplomacia te permita comprar tiempo, pero en lo específico te pido disculpas que no conozco en profundidad el tema. Una última consulta. Las personas que representan a la Argentina en los organismos multilaterales, estilo OMC, estilo FMI, ¿son de Cancillería? ¿Son de los ministerios específicos? ¿A quién corresponden? O sea, hay combinaciones. Hay gente de Cancillería, hay gente que representa a los ministerios específicos y hay gente que es nombrada. O sea, eso es una prerrogativa del poder ejecutivo. El poder ejecutivo determina. Por lo general hay equipos mixtos y hay asesoramiento sostenido de la Cancillería. Y hay que ver el nivel de idoneidad. Entiendo que en la administración anterior, como señalaba Pani hoy, la idoneidad para manejar ciertos temas no ha sido la mejor. No, no, absolutamente. Juan, no quiero ponerte entre la espada y la pared, pero entenderás que suman los inputs en este punto. Preguntarte si sabes o qué imaginás que tiene que pasar respecto de las embajadas, porque también es importante, ¿no? Algún nombre que se baraje para los países más relevantes. Eso también define la relación, ¿no? Entiendo que sí. Entiendo que los países centrales suelen ser embajadores políticos y entiendo que la misma lógica de pragmatismo va a primar en este caso. En ese sentido, tengo muy buenas expectativas. No necesariamente pueden ser compartidas, pero entiendo que esa lógica pragmática y de poner gente de confianza, pero que esté mirando, digamos, el ensamble estratégico de la República Argentina. Hoy la Argentina va a volver a tener una Secretaría de Planeamiento Estratégico, ¿no? ¿Cómo nos vemos nosotros de acá a 20 años? Bueno, eso es un crédito que hay que dárselo a la nueva administración. Entonces, digo, tengamos paciencia sobre todo, pero creo que la idea de, miremos el corto, porque el corto marca la agenda, pero también dónde quiero tener al argentino en los próximos 20 años es clave. Y en ese sentido de que eso es clave me permite ser optimista, ¿no? Me permite ser optimista. Claro, clarísimo, clarísimo. Juan, te mando un abrazo grande y muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes por el llamado y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Adiós. La Juan Bataleme, que es director de la Carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UAD, Universidad Argentina de la Empresa. La Juan Bataleme, que es director de la Carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de la